LUX CARTA e HIPOTALAMUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan sus soluciones. MAS REGIONAL Modelos analíticos como servicio en la nube para soportar la planificación y el análisis del territorio rural y o urbano. MAS Mathematical Models as a Cloud Service Las pequeñas y medianas ciudades y regiones a menudo no ven un impedimento en el empleo de MAS porque la economía generada es significativa, ya que se utilizan modelos matemáticos que han sido pagados por las grandes regiones que disponen de mayores recursos económicos. El modelo MAS puede cambiar significativamente la forma en que planifican y ejecutan organizaciones como alcaldías, zonas metropolitanas, corporaciones regionales, permitiéndoles tener acceso a tecnología que en los años pasados era impensable, debido al costo de mantener su propio servidor y su propio equipo humano de investigación de operaciones. MAS para regiones pequeñas puede considerarse un servicio social necesario para el desarrollo sostenible de todo el territorio y como un medio equitativo e incluyente con respecto a la inteligencia artificial de alta complejidad. Propuesta técnica económica Objetivo y alcances Objetivo Implementar un cerebro artificial, un sistema de soporte de decisiones bajo los estándares de la industria 4.0 para la planificación regional, rural y urbana, que cumpla con las siguientes funciones. Implementar una plataforma computacional para prestar servicios on-demand a las entidades gubernamentales, a las privadas, que requieran servicios avanzados de planificación integrada, utilizando modelos matemáticos de alta complejidad. Implementar los modelos matemáticos utilizando herramientas de inteligencia artificial orientadas a eliminar las labores de programación, de forma tal que los investigadores de operaciones y los científicos de datos se concentren en la construcción y el mantenimiento de los algoritmos. Mantener dicha plataforma computacional operando permanentemente, para garantizar el acceso de los usuarios en el momento que lo consideren conveniente. Mantener actualizados y vigentes los modelos matemáticos, he acuerdo con la evolución de las tecnologías básicas, como son algoritmos y lenguajes algebraicos. Dar soporte técnico a los usuarios, con base en un equipo de modeladores matemáticos, capacitados especialmente en el tema de planificación regional. Con respecto a los modelos matemáticos a implementar, los alcances de la presente propuesta son Planificación del territorio urbano, planificación del territorio rural, equilibrio económico computable regional, ubicación y uso de la infraestructura social, planes maestros para Educación, salud, espacio público y centralidades Gestión de desastres, compuesto por Inundaciones Sequías Incendios y Terremotos Gestión de la seguridad nacional, compuesto por Localización de infraestructura de seguridad y Seguimientos de ataques de bandas antisociales Planificación regional del suministro de alimentos Planificación y programación de recursos hídricos Planificación del uso de la energía y Gestión de la salud pública Con respecto a los modelos matemáticos, los alcances de la presente propuesta son Diseño Implementación Prueba del sistema de modelos en frío Prueba del sistema de modelos en caliente Puesta en marcha y Transferencia de tecnología Entregables Propuesta técnica El desarrollo sostenible es nuestro futuro común La noción del compromiso que cada generación tiene con sus sucesores está en el corazón del concepto de desarrollo sostenible, que fue incorporado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en inglés, World Commission on Environment and Development, Big Day, Broadland Commission, 1987, en su informe, Nuestro futuro común. El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto solo puede lograrse con el uso racional, científico, de los recursos naturales, renovables y no renovables, cuya gestión óptima y eficaz es responsabilidad de los gobernantes y de todos sus asesores. Ciudades y regiones De las grandes regiones conurbadas Lo que no es fácil, dada la alta complejidad que implica su gestión El modelo central de HARPO se presenta en el libro Networks Design and Optimization for Smart Cities Y corresponde al capítulo 1 A Mathematical Programming Model for Regional Planning Incorporating Economics, Logistics, Infrastructure and Land Use Basándose en la experiencia acumulada por nuestro jefe científico, el ingeniero Jesús Velázquez Bermúdez, HAI ha editado el libro Ciudades y regiones inteligentes Modelamiento matemático integrado de la economía, la gestión pública y la logística Al interesado le invitamos a visitar la publicación en LinkedIn Planificación regional holística HARPO, Regional Planning Optimization, es un conjunto de modelos matemáticos para apoyar la planificación de regiones formadas por áreas urbanas y rurales con un alto grado de integración Los modelos de programación matemática están orientados a Ordenamiento territorial urbano, RPURB, determina la relación espacial entre los habitantes, las empresas, los sistemas sociales, los equipos y los sistemas de transporte, de manera científica proyectando lo que será el desarrollo futuro de las regiones urbanas Planificación urbana y rural del uso del suelo Integra el RPURB con el modelo FASOM, Forest and Agricultural Sector Optimization Model, en un modelo dinámico de programación no lineal para la planificación integrada de regiones urbanas y regiones rurales Equilibrio económico regional Modela las economías regionales urbanas y barra diagonal o rurales basadas en conceptos de equilibrio general computable a través de la simulación de sistemas tecnoeconómicos de entrada-salida Ubicación y uso de la infraestructura social Planificación regional Determina la red óptima y la política de uso en el desarrollo de planes maestros de infraestructura social como escuelas, hospitales, comisarías, bibliotecas, residuos sólidos, espacio público, abastecimiento de alimentos, etc. Planificación regional de abastecimiento de alimentos Simula el suministro de alimentos a las ciudades con base en la optimización, diseño y operación de la cadena logística que se requiere para este fin Apoyo a la gestión de proyectos públicos, basado en un modelo de equilibrio general computable, GCE, para simular la evolución de la economía de la ciudad y su área de influencia como resultado de los proyectos de inversión implementados. Planificación y programación de recursos hídricos Un sistema integral de planificación de recursos hídricos orientado a la planificación regional óptima en todos los aspectos relacionados con el uso intensivo del recurso hídrico. El modelo aborda los múltiples usos proporcionados y o para el control y gestión de recursos. Gestión de la salud pública Las metodologías matemáticas para el manejo de epidemias basadas en metodologías matemáticas de alta complejidad evitarán la mayoría de las muertes. Y Gestión de desastres Conjunto de medidas para prevenir el desastre o reducir su impacto Prepara a la comunidad para responder de la mejor manera cuando un desastre ocurre. Por ejemplo, terremotos, incendios forestales, inundaciones, etc. Seguridad territorial Modelos matemáticos de teoría de juegos orientados a proteger a la población de las actividades de delincuencia y de terrorismo realizadas por los humanos. Por ejemplo, planificación de la protección de la región. La tabla presenta los sistemas de modelos disponibles, todos los cuales están incluidos en el alcance de la propuesta. Planificación del territorio urbano Planificación del territorio rural Equilibrio económico computable regional Ubicación y uso de la infraestructura social Planes maestros Planificación regional del suministro de alimentos Optimización de la gestión de proyectos públicos Planificación y programación de recursos hídricos Planificación del uso de la energía Gestión de desastres Y Gestión de la salud pública El modelado regional es una herramienta de planificación basada en un sistema de modelos matemáticos de diferentes tipos, optimización, econometría, equilibrio computable, etc. Integrados con el fin de determinar la estructura empresarial y el desarrollo de la población que existiría si se cumplen ciertos objetivos de desarrollo socioeconómico. Los modelos incluidos en el sistema son Planificación del uso del suelo urbano RPU-RB determina la relación espacial entre los habitantes, las empresas, los equipamientos sociales y los sistemas de transporte, utilizando un enfoque científico que proyecta cuál es el desarrollo futuro más probable de las regiones urbanas. Planificación del uso del suelo de toda la región Integra el modelo RPU-RB con FASOM, Forest and Agricultural Sector Optimization Model, en un modelo dinámico de programación no lineal para la planificación integrada de regiones urbanas y rurales. Equilibrio económico computable regional Los tres modelos deben integrarse al sistema de información de la autoridad regional. Sistema jerárquico para toma de decisiones El primer paso en la definición de un sistema de soporte de decisiones o estructuración en dos sentidos. El tiempo, relacionado con la trascendencia de las decisiones Normalmente se utilizan tres niveles de planificación, estrategia, táctica y operativa, o, en otros términos, planificación de largo, de mediano y de corto plazo. El espacio, relacionado con las decisiones a lo largo y ancho del territorio. Esta estructura no tiene un eje definido y, por lo tanto, depende de un marco de referencia propio de cada región. Por ejemplo, en Colombia está íntimamente ligado con los instrumentos de planificación definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Se conciben tres niveles jerárquicos. Escala metropolitana, nivel ciudad-región. Escala urbana, nivel de territorios específicos, como barrios, comunidades, veredas y Porciones reducidas de territorio, nivel planes parciales. El sistema jerárquico de planificación regional debe estructurarse en regiones físicas que cubran el espacio completo de manera mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. Unidos todos los modelos en el espacio-tiempo, conforman una red de modelos que están conectados por sus condiciones de frontera. Esto garantiza coherencia en la planificación. Como contraparte a los instrumentos administrativos de planificación, se debe estructurar el conjunto de herramientas analíticas que deben servir de soporte cuantitativo a las decisiones que se toman, las cuales se plasman en diferentes modelos matemáticos que evalúan el impacto de las decisiones. Todos los modelos integrados conforman el hipotálamo organizacional para planificación regional. Según su uso, se dividen en dos clases de modelo. Antes del POT y después del POT. A nivel de arquitectura computacional, M-MOS Regional opera en un entorno de nube, donde pueden coexistir múltiples tipos de dispositivos, como se presenta en el siguiente diagrama. Todas las componentes del sistema pueden residir en diferentes nodos de procesamiento especializado, estos son. Capa central. Podría ser común para todas las organizaciones usuarias. E-Modeler, inteligencia artificial que se encarga de crear y mantener los modelos requeridos por el más regional. Control center. Para grandes regiones puede ser necesario y o conveniente, disponer de uno o varios centros de control y de visualización de los resultados de los modelos. Optimización server. Computador de alto rendimiento para resolver los modelos matemáticos. Optimization database. Base de datos que soporta los datos de los modelos de optimización y el sistema de auditorías de corridas. Capa del usuario. Se comunica con servicios propios del usuario, por ejemplo, estaciones de trabajos de los usuarios, servidor del AIR, servidor de Business Intelligence y servidor del sistema de información geográfica. Más información sobre los aspectos técnicos se encuentra en el video. Planificación regional integrada, incorporando economía, logística, infraestructura, salud y uso del suelo. Al interesado en conocer una aplicación de nuestras metodologías y tecnologías, le invitamos a ver el video. Plan de ordenamiento territorial. El modelo describe la evolución dinámica de múltiples variables que sirven como indicadores del desarrollo del territorio. Algunas variables son Los nuevos medios de visualización, como los ofrecidos por LuxCarta, permiten visualizar los resultados por medio de gemelos digitales, lo que acelera la comprensión de lo analizado por el modelo del territorio. También se obtiene visualización simultánea de múltiples de las variables incluidas en el modelo. El diagrama presenta la conectividad de los elementos u objetos que se deben tener en cuenta al construir un gemelo digital. Las principales razones para conectar Optex con el gemelo digital son Los modelos matemáticos que se utilizan para visualizar en el gemelo digital el comportamiento espacial dinámico son los mismos que se han utilizado durante muchas décadas. Lo que ha cambiado significativamente es el medio de visualización, que ha migrado de resmas de papel a gemelos digitales. El mundo real y los datos que lo representan deben ser los mismos en todas las visiones técnico-digitales que tengamos de la realidad, gemelos digitales, SCADs, modelos matemáticos, ERP, Smart Metering, GIS, etc. Ya que Optex ya se conecta a muchas plataformas de almacenamiento y visualización de datos. El trabajo para HAI ya es conocido. El enlace al gemelo digital será automático, independiente del modelo y de la plataforma de cálculo, de la misma manera que los algoritmos de optimización son manejados por Optex en múltiples plataformas de optimización. En 2006, se implementó la interfaz Optex-Arsinfo. Actualmente, HAI está trabajando la interfaz Optex-Lux-Carta. Al igual que Herbert Salmon, Hapotalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.